de la ciudad de Chihuahua. Para ver en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, nuestros hijos, el valor más preciado para todos nosotros. Por el contrario, debemos dejar de gritar para escucharnos y poner por encima de todos nuestros intereses, nuestra concentración y nuestro trabajo diario para cambiar esa dolorosa realidad de tantos mexicanos y por supuesto de los juarenses. Para lograrlo, debemos compartir entre quienes estamos aquí presentes una misma voluntad y una misma determinación. Solo así podremos ofrecer un desarrollo real a los chihuahuenses, las cosas que le interesan a los juarenses, el dotar de servicios públicos a la ciudad, el combatir el rezago en las colonias, el atender las necesidades educativas y el mejorar los hospitales, así como se ha comprometido el gobierno federal. Situación por la cual agradezco también, señor presidente, con nuestro próximo hospital del IMSS-Bienestar, con 37 especialidades y con una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Gracias por ver el video.